Muy buenas chiquetes de Pokers Games Bueno, antes de comenzar con este pinche Gameplay de Outlast Quiero acotar dos puntos Bueno, tres La primera, saludos Saludos para SACRD456 Y para EyokoGamer El segundo punto que quiero tocar Es que, ¿por qué no he subido un video? Pues simplemente porque está en la semana de exámenes Aquí en mi país de Ecuador, en mi ciudad de Guayaquil Y pues total No había podido grabar Pero bueno El tercer punto A ver, ¿cuál era el tercer punto? Bueno chicos, creo que estos son todos los puntos Pero no importa Ah, sí, luego me acordé del tercer punto Y es que ¡Cumplemos un año en el canal Pokers Games! ¡Chicos, exacto! El 26 de septiembre se cumplió un año En este canal Pokers Games me hicieron muchas gracias Gracias por estar conmigo este año Y en serio Bueno, ya Ahora sí Vamos con esto Estamos desde donde nos quedamos El gameplay pasado De hecho, ahorita fui por ahí a recorrer Y a buscar unas cuantas baterías Y ahorita estamos aquí Donde nos quedamos El gameplay pasado Y pues, bueno chicos Vamos a darle Con fe y café Vamos a darle con fe y café Ahorita el objetivo actual Es regresar a la sala de seguridad En el cual estaba el pinche gordo ese de mierda Ya todo está bien iluminadito Todo bien, bien bacán Así que Vamos a ver Que nos trae este pinche gameplay de Outlast Número 4 Ok, la sala de seguridad Que estaba por acá Como que corremos, ¿no? Porque luego nos sale algo muy malo Y... ALB Uy, ya no hay puerta Mierda, es cierto Este man la tumbó Ellos mienten Ok Ok ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Fuck! 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 Lo siento hijo mío No quería tener... ¡Ay! Hay que hacerte esto Pero no puedes irte Todavía no Aún tienes un desertivo Y muchas cosas ¡Qué mierda! Me siento ¡Fuck! ¿Quieres verlo? ¿Te importa? ¡Fuck! Chicos, fuck Esparce su verdad A los escépticos Ok La única forma de salir de este lugar Es la verdad Acepta el evangelio Y todas las puertas se abrirán Ante ti ¡Qué fucking mierda, chicos! ¡En serio! ¡Fuck! ¡Fuck! Bueno, chicos Mientras esta mierda empieza Ok Ya empezó Ya empezó ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Chicos! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Chicos! ¡Fuck! ¡Fuck! Ok 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 Calmémonos Tranquilos ¡Shut up! ¡Niggas! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Niggas! ¡Shut up! Ok Calmémonos Pero no sé Qué va a pasar aquí Estoy muy nervioso Todo el mundo sabe Que me pongo nervioso De hecho tengo que prepararme mentalmente muy bien Antes de hacer los gameplays de Outlast Porque en serio me acojona Mucho Jugar esto Pero bueno chicos Entonces vamos a tratar de hacer lo mejor posible Así que A la mierda Al chorizo Oh mira eso lo dice Fernaflo Ok ¡Ah la mierda! Sigamos aquí con esto Recuerda que solo se añadirán notas a tu libreta Cuando la videocámara se esté usándose Para registrar los eventos Ok 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 Pulsa el botón Escribir el ratón para ocultarte ¿No me quiero ocultar? Ok ¡Fuck! Ese sonidito no me gusta ¡Ese sonidito no me gusta! Bueno Entonces aquí dice Res in peace Descanse en paz Aquí hay una crucecita Por aquí hay más crucecitas Estos tipos están accionados con las crucecitas En serio ¡Mucho! Ok Res in peace Ok Al parecer no hay nada malo Solo me Me quieren descansar en paz No sé por qué carajos Pero bueno chicos Vamos a salir Vamos a salir Vamos a salir Mierda En serio Estoy muy nervioso Y no me gusta mucho jugar este tipo de juegos Pero Vamos a hacerlos por ¡Uy! Concha de tu ¡Fuck! 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 ¡Chicos! Un extraño me ha ayudado Y no es nada bueno Porque ese tipo creo que Creo que era Que me estaba persiguiendo antes O no sé chicos No sé Por aquí dice Benny ¿Te sigue? O Benny lo sigue O algo así He did not Kill his enemy Creo que dice Él no mata a sus enemigos O algo así No sé qué carajos Pero bueno chicos Salgamos de aquí Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ok 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 estamos Ok estamos Ok estamos Creo que En la parte más sólida del manicomio A la mierda Chicos Mierda chicos A la mierda Chicos En serio Todo esto Lo hago por ustedes Chicos Por Traerles contenido Al canal Bueno Y por qué Mierda Puerta cerrada Creo que tengo que bajar Y miren chicos Esto otra vez Ese tipo Ay 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 Esto otra vez Ese tipo Lo dejaron hasta acá abajo Y por ahí Están muchos Locos de mierda Ok Siempre con la espalda En la pared Recuerdenlo Porque si no Vieron un héroe De dos metros Y te lo incrusta Ok chicos Sigamos Mierda Escuchan eso Es un puto grito Es un puto grito Aquí dice Bloque B Estamos en el bloque B Ok No miremos para atrás No El conchito Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Puto Me estás a asustar ¿En serio? Fuck Fuck Ese era el tipo Que me estaba persiguiendo En antes chicos Ese si era Totalmente ¿Quién es este? Fuck Por favor Parece en Dios Me gustaría matarlo No chicos Por favor No En serio No No vengo a interrumpir Su fiesta No vengo a hacerles nada No No vengo a hacerles nada En serio No Yo vengo tranquilo chicos Cuando lo matemos Lo hacemos lentamente No vengo a interrumpir Su fiesta De hecho solamente Ah Este tipo Los gordos Los gordos Fuck No vengo a interrumpir Su fiesta Chicos En serio Solamente Andaba de pasada Hizo eso Así que Por favor No me maten No me hagan nada Yo nada más Venía de pasadita Bueno y ahora Fuck Este tipo parece un fantasma En serio Se escondió por ahí Tan rápido Parece que Has visto un fantasma Si De hecho si amigo Lo vi por allá Así que Ok Ok Chicos Chicos Soy muy nervioso Fuck 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 No hay nada Por aquí Vámonos Vámonos No Siga usted Con su cosa De loco Y estoy por aquí No me hagan Revisando A donde tengo que ir Así que No me paren Volagan Como que no estoy En serio Como que no estoy Fuck Camina largo No mires para atrás Solo camina Y nada va a pasar Ok En serio No sé a donde ir Y Fuck Entonces Oh Mierda Mierda Fuck Ya si amigo Claro Claro Yo estoy aquí De pasadita Nomás Así que Por favor No me hagan nada Chicos Yo aquí No me estoy De pasadita No me hagan nada Los amo Los amo En serio Los amo mucho Los quiero tanto Así que Por favor No me hagan nada Tírateme encima Tírateme encima No confíen en ellos Te dirán Que es ciencia Pero no es así Estaban esperándonos En ese lugar No puedo dormir Billy Lo entendió Han estado aquí siempre Ok Claro amigo Eh Claro amigo En serio Muchas gracias por la información Ok bye Fuck 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 Ahora Donde tengo que ir Ok Este tipo No puedo dormir más A la mierda Vamos a Están en mi sangre Claro amigo Claro Uy Concha tus mangas Tipo Estás loco En serio Tú si estás re loco En cambio Estos de acá Al menos No están haciéndome nada malo Están tranquilos Ok Vamos a ver Que puertas Se pueden abrir Imagino que una de estas Tiene que abrirse Ok Aquí no hay nada Pero se abrió Así que eso es bueno Ok amigo Sígate sentado ahí Yo no vengo a hacer nada No le vengo a hacer nada malo Así que Ya mismo me voy Así que no Espérenle Espéren nomás Que ya Un rato me voy Ok Bien Bien Encontré una pinche salida Pero se escucha Un sonido feíto Se escucha un sonido Medio feíto Y me da miedito Ir por allá Ok Por aquí creo que No hay nada más que hacer No hay nada que ver No Ok chicos Bueno entonces Ya encontramos un lugar Por donde salir Y así que Ok Ah ya ok Aquí es aquí Fuck Sedoso 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 Fuck 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 Chicos hay que subir Así que a la mierda Nadie te ha dado vela En este un fierro Puto psicópata ¿Qué? ¿Te gusta mirar? Que asco Estás enfermo Fuck chicos Tengo que subir Pero no quiero Pero no quiero En serio Estoy muy nervios Ok Toca a subir 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 Si claro Yo ¿Quién es ese que me está hablando? No sé quién me estaba hablando Pero alguien me estaba hablando Que me dijeron Hey you Creo que es ese tipo de allá Bueno Ah Bro fuck Ese Son los gordos Son los Los pinches gordos De mierda Que vienen a hacerme La puta vida Imposible Sigamos hasta más adelante A ver que nos trae De bueno esto Aunque obviamente nada Solamente sustos Y eso no es nada bueno Fuck Ok Ok Si chicos Si Estoy del lado De donde estaban los gordos O sea que ya no es nada bueno chicos O sea Estoy de este lado Y creo que No es nada bueno Estar de Este pinche lado Fuck Hay unas pisadas Que van hasta acá Y Se pierden completamente Ok 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 Tengo que ir para allá Obviamente Pero no saben Con que Que acojonado estoy Con ir para allá Ok Señor guardia Hola Como está Buenos días Espero Le esté yendo bien Le esté yendo bien En su jornada de trabajo Ok Intentemos pasar por aquí O no se puede No se puede Mierda Fuck 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 Por aquí tampoco Entonces para donde No se Imagino que debe haber algo por acá Un lugar por donde poder ir O será que tengo que subir allí No creo O a donde Mierda En serio No se donde ir chicos Fuck Para allá No Porque Porque Están estos tipos Están estos tipos aquí Y obviamente para allá no es No puedo pasar para allá No se a donde ir chicos Bueno chicos Aquí ya no se para donde ir Ni que hacer Así que Antes que se me acabe esta batería Creo que mejor dejaré por aquí el gameplay de Outlast Si saben para donde tengo que ir Dejenlo en los comentarios escritos Sabes que tienes que ir por acá O no se Fuckers Ajeos lo otro Porque en serio aquí ya me perdí completamente No se que hacer Espero que me ayude chicos Entonces dejamos este gameplay de Outlast por aquí En serio Muchas gracias por las personas Que me están siguiendo con esta serie Y ya saben Hagan sus memes Con mi rostro más feo Más espantoso No se Creo que le dé la pinche gana Haganme un pinche meme bien hardcore Y el mejor meme se llevará 15 dólares A su cuenta de Steam Bravo Bravo O si no se llevará Un juego para su cuenta Obviamente el juego lo elijo yo Les voy a regalar un buen juego O si quieres estoy 15 dólares A su cuenta de Steam Así que ustedes decidan ahí El mejor meme se ganará Ese gran premio Y muchas gracias por los 1292 suscriptores Que somos actual Igualmente En serio chicos Los amo mucho Y ustedes aman verme sufrir En serio ¿Por qué aman verme sufrir? Chicos yo los amo a ustedes Ok bueno chicos Entonces dejaremos el gameplay de Outlast por aquí Escribeme en los comentarios Que debo hacer O donde debo ir O que carajos Debo hacer aquí En este pinche juego Y yo lo estaré leyendo Y contestando En los comentarios Ya saben que no he estado activo Porque estaba en semana de exámenes Pero ahorita si estoy completamente libre Chicos Y grabaré toda la semana Así que Se despide Fokers Ustedes Y pues Muchas gracias por ver este gameplay Los amo ¿Por qué mierda Mis suscriptores Aman verme sufrir? ¿Por qué? Suscríbete Vamos a suscribirnos Vamos a suscribirnos Y darle like Y darle like Suscríbete